Acompáñame a ir a una expo aquí, a una feria de arte enorme aquí en Monterrey y justo vamos a ir y vamos a explorar un poco, platicar con los artistas. Esta feria de arte se hace aquí en Monterrey y es famosía, se hace una vez al año entonces estoy muy emocionada para poder ir a ver las piezas, conocer a gente, hacer networking y este año yo no pude aplicar pero ojalá y el siguiente año. Aquí podemos ver como estos artistas de verdad representando lo que son en esta feria cada artista tenía una pequeña colección, creo que es algo muy bonito y muy importante de verdad como representar lo que traes dentro como artista y representar lo que quieres mostrar al público y bueno me encantó platicar con todos la verdad, o sea creo que es una experiencia muy bonita como platicar con los artistas y pues estar en contacto con ellos también, hacerles 20 mil preguntas sobre su producción, cómo aplicaron, que si su colección creció después de la aplicación o no sé, todas estas preguntas. Pero pues bueno, la verdad me encantó el espacio, es un espacio increíble, lo acabaron haciendo en un estacionamiento. Shout out to fama, este que de verdad les quedó increíble todo el evento. Vamos saliendo de la expo y voy caminando a mi casa. Demasiado estimulante, siento que a veces como artista nos abrumamos cuando vamos a un museo. Creo que platicar con cada artista y sacar su proceso, como no tener pena, como a preguntar literal de su proceso creativo y de todo esto, creo que es algo súper súper bonito. Y también como preguntar como materiales, conocí a un artista que trabaja con vidrio y wow, o sea súper bonito como platicar de materiales, platicar de cosas que muchos artistas no te platican. También platiqué con un artista que él trabaja mucho con collage y siento que es algo súper súper bonito porque yo como artista como que he estado tratando de implementar el collage, pero como que saber muy bien lo del copyright y todo esto, platicar de dónde saca sus imágenes de collage. Sí, la verdad, muy interesante. Y bueno, también como seguir a todos estos artistas en Instagram, en sus redes, creo que es algo muy bonito como conectar con cada uno de ellos. Y luego que después también ellos vean tu obra. Por ejemplo, o resultó con el amigo con el que fui a la expo, él organiza eventos y así, y o resultó bien buena onda, súper lindo. Él conoce como al director general este tipo de feria, de esta feria en específico. Y cuando entramos a la feria, literal me dijo, hola Kai, oye, vi tu obra y está increíble. Y yo, what the fuck. Lo volteé a ver a mi amigo de que, ¿cómo sabe de mí? De que creo que ni siquiera yo conozco al dueño. Y mi amigo me dijo de que, ah, by the way, no te dije, pero le mandé tu Instagram. Y yo, ah, me quedé súper buena onda, me encanta. Es algo súper importante que como artistas hay que tener como este networking. Este networking como dentro de nuestra obra, platicar con otros artistas. Después salen como oportunidades increíbles platicando con un artista. Y ella me dijo de que, de que, ah, estoy haciendo una maestría en Ciudad de México. Y esta maestría es básicamente de pintura y así. Y fue como, wow, de que no sabía que podían becar en esta universidad. Y como todos estos tips y consejos. A veces no hablamos como artistas. Y creo que es súper, súper importante platicar con artistas y sacarle más jugo a la conversación. Y entonces esta artista me dijo de la beca de la UNAM. Hay una beca dentro de las maestrías. Y básicamente te becan toda la maestría. Wow, o sea, es como algo muy lindo. Porque le dije, ¿cómo te enteraste de esta beca? Y me dijo, ah, por un profesor. Entonces, ¿cómo se van como entrelazando como todo este knowledge dentro de la conversación con más artistas, sabes? Bueno, después acabé platicando, conocí a unos artistas que ellos son de Colombia. Ya platiqué con ellos de su obra, de su proceso creativo, de todo esto, ¿no? Pero, pero, después de un rato me senté y quería como, ugh, de que me doblían las piernas. Y sí, me senté. Y justo estaba sentada al lado de este chico colombiano, este que se llaman Manzano, creo que se llaman, como su collab. Y empecé a platicar con él y me dijo, ay, ¿qué tipo de obra haces? Y todo esto. Y luego me platicó como de una feria de arte en Bogotá, este que se llama El Billón, algo así. Y no sé, son como cosas y consejos que quiero compartir con ustedes para que ustedes no vayan a la feria de arte. Y de que, ¿sabes? No sé, son conversaciones que uno tiene como artista y que a veces no lo compartimos. O que a veces te llegan a ti como artista y hasta que te preguntan, pues, lo compartes, ¿no? Siento que es muy lindo como compartir esto con ustedes, de que todo este knowledge y todo este tipo de conversaciones. También cómo hacer estas conexiones con otros artistas de otros lugares. Había una chica de Corea, este, había chicas de Ciudad de México. Había una chica que trabajaba con el vidrio. Y le pregunté como 20 mil preguntas del vidrio, porque trabajar con vidrio ahorita es como obsoleto. De que ya casi nadie trabaja con vidrio. Cómo empacaste estas obras, imprimes este tipo de piezas, o cómo consigues revistas, o de dónde sacas el collage de revistas, o de libros, o, ¿sabes? Como todo este tipo de preguntas más meticulosas dentro de la obra. O sea, este, si te interesa un artista, es como hacerle todas estas preguntas y no tener pena. Y entonces, literal, ir a ferias de arte, platicar con artistas. También siento que funciona mucho ir a exposiciones y todo esto. Y yo le preguntaba a una de las artistas que es compañera mía. Bueno, era compañera mía de la universidad. Y le pregunté como, ¿cómo ventes tu obra? ¿Sabes de cómo te vas a conocer con clientes que hacen pedidos, no? Y mucho es exposición. Como de estar ahí afuera, exponer. Siento que cuando haces exposiciones colaborativas también funciona muchísimo. ¿Me entienden? Pero sí, siento que eso ha funcionado demasiado con los artistas. Ok, ya llegué a mi casa. Regresamos con los divas. Pero sí, creo que todo este tema del arte y así, es como... Creo que es muy importante, como el networking. Literal, hacer 20 mil preguntas, como dije. Si la quieres hacer en este mundo de artista. Hay muchos artistas que sí viven full time de esto. Pero hay muchos artistas que tienen un part time job. Porque empezaron muy tarde a ser artistas. Entonces, no sé, como que siento que entre más joven... Entre más joven, mejor, ¿sabes? Como entre más joven, como más la puedes de que cagar, de que literal. O sea, la puedes regar y no pasa nada. Y como sigue siendo joven, ¿sabes? Pero conocí a una artista que ella fue profesora de artes. Bueno, profesora como de arquitecta en el CEDIM y todo esto. Y ahorita está como, pues, teniendo un part time job. Pero al mismo tiempo, como ser artista. De verdad, balancear como estas dos cosas. Como tratar de hacer un passive income. Pero al mismo tiempo, producir arte, ¿sabes? Tivot, ¿qué estás haciendo? Bueno, eso ha sido mi dilema de hoy. Este, creo que ha sido una expo muy, muy chida. Y la verdad, fama es algo increíble. Entonces, en donde tú quiera que estés, aplica. Como aplica estas ferias. Conocí a gente que literal, o sea, ni tenían obra. Y aplicaron de que con una pieza. Y nada, después acabaron siendo todas las piezas. O no sé, como tú solo aplicas, nunca sabes si quedas o no. Y de hecho, había como 400 aplicantes. 400, imagínense. O sea, y solo, solo quedaron 30. O sea, wow. De que es todo un honor estar ahí, ¿sabes? Como hace unos años yo fui a Fama. Este, fue Fama, pero era como en diferentes estudios y así. A una chava que tenía unas esculturas. Este, unas cerámicas increíbles. O sea, increíbles. Y literal, vi su obra. Y yo, ¿cómo? Es la misma chava de hace como tres años. Y le dije, wow. O sea, de verdad. Como yo recuerdo ver tu pieza y ver tu obra. Y de verdad, como me inspiraste a poder hacer obra como tridimensional. Como me inspiró demasiado ella y así. Y literal, se le pusieron los ojos llorosos. De que, wow. O sea, qué bonito. Como tu arte, como refleja con los demás. Y como puede inspirar a tanta gente y todo esto. Entonces, de verdad, o sea, sigue produciendo. De verdad, como keep your things out there. Produce, aplica. O sea, nunca sabes. O sea, siento que es solo aplicando. Vas a saber, ¿sabes? If you never try, you never know. Y bueno, los quiero mucho. De verdad, sigan, sigan aplicando. O sea, de verdad, produzcan. Vayan a estas ferias. Un profesor mío siempre nos dijo como una buena exposición. Es cuando sales de ahí y te dan muchas ganas de producir. Y pues nada, eso es algo muy bonito como artista. Como ir a un espacio. Y de verdad, tener estas conversaciones del arte. Y todo esto, ¿no? O sea, sumergirte de verdad. O sea, respirar. Sumergirte en el mundo del arte y así. Pero bueno, los quiero mucho. Y díganme qué pensaron de este video en español. Que antes como que empecé con inglés. Creo que mi Instagram está en inglés. Porque hay mucha gente de fuera que me sigue. Pero que no saben en español. Pero en YouTube hay mucha gente en español. Entonces creo que voy a empezar a hacer videos en español. Este, let me know qué pensaste. Si hablas inglés, si hablas en español. Me encantaría saber. Este, pero bueno. I love you so much. Y los veo pronto. Y si quieres seguir escuchando estos chismesitos tan buenos del arte. Y del mundo del arte. Sígueme y suscríbete. Y I'll see you around. Chao. Vean a Fama el siguiente año.